... Bueno, muchísimas gracias a los medios de comunicación, como siempre, por venir. Hoy estamos en una jornada de sensibilización de Palestina, que creemos muy necesarias hacer, porque hay mucha gente que tiene mucho desconocimiento sobre el conflicto entre Israel y Palestina, que no es un conflicto que ha empezado hace un mes, sino es un conflicto que lleva desde el siglo pasado, antes del siglo pasado, y claro, creemos que es muy, muy, muy importante que los valdepeñeros y valdepeñeras conozcan todo este entramado, este conflicto, de una perspectiva que, sobre todo, quite un poco de solvencia a los medios de comunicación, que principalmente son los que más están tergiversando el asunto, y con lo que nosotros sabemos, que son los intereses geopolíticos de tanto Israel como Estados Unidos, que son los principales azotes de un pueblo, como el pueblo palestino, un pueblo que es increíblemente luchador, que está luchando por sus derechos, que está luchando por tener unas vidas dignas en unas condiciones que ya son muy difíciles de por sí, antes incluso del conflicto y el conflicto bélico, propiamente dicho, desde que empezó hace un mes, y tenemos que dar las gracias al colectivo de Palestina de Valdepeñas, porque sin ellos no podríamos hacer nada. Llevamos en contacto con tanto Rafat, como con el doctor Balagüe, como con muchos otros miembros del colectivo palestino, desde hace un par de semanas, que fue cuando hicimos la manifestación en la plaza, y creímos necesario hacer estas jornadas de sensibilización para que la gente conozca un poco más el conflicto. Así que dar las gracias sobre todo a ellos, porque sin ellos esto no podríamos haberlo hecho, y por supuesto desde Izquierda Unida, desde el Grupo Municipal Unidas por Valdepeñas, apoyamos su lucha, apoyamos su causa, y lo que necesiten dentro de nuestra humilde mano, pues vamos a hacer todo lo que podamos para, por lo menos, por lo menos que la gente conozca de primera mano lo que se está haciendo en el Estado de Palestina y en el Estado de Israel. Muchas gracias. Rafat, por favor. Bueno, pues yo, en primer lugar, agradecer vuestra presencia, y cómo no, a Izquierda Unida por organizar ese acto, y yo como originario de la Franja de Gaza, y vivo aquí, ya llevo 30 años aquí en Valdepeñas, me han invitado, por supuesto, lo menos que puedo hacer para venir así, para aportar mi pequeño granito de arena, con simplemente explicar, hablar de la situación que hay allí, intentar explicar, porque hay mucha confusión, y muchas veces esa confusión está un poco intencionada, y entonces intentar colaborar para que la gente, sí, para contribuir a que se aclaren algunos conceptos sobre ese conflicto, y con el objetivo, a ver si podemos conseguir que haya, con esa sensibilización, y concretamente esa zona de sensibilización convocada por Izquierda Unida, poder contribuir a que se pare esa barbarie y esa masacre que está cebando a la Franja de Gaza, que van ya más de 11.000 muertos, entre ellos casi 5.000 niños. Y espero que con eso podamos hacer algo, y que estamos viendo que los pueblos en Europa, en general, aquí en España, en particular, y a nivel europeo, se están movilizando bastante con esa causa. Así que muchas gracias por venir. María Ángeles, la moderadora de... Bueno, yo, por no repetir lo que han dicho los compañeros, tanto Alberto como Rafa, es decir, instar a los gobiernos, al de España y al de toda Europa, instarlos a que escuchen a sus ciudadanos, que se están, y nos están movilizando por todos los sitios, para que pares esa barbarie. Tenemos que salir todos a la calle y decir, basta ya. No es justo que este genocidio se esté dando en pleno siglo XXI. Muchas gracias por venir. Y qué mejor que esta tarde, aquí que nos encontramos, bueno, yo me encuentro aquí con Rafa, con Balawi. Vamos a hacer una jornada, vamos a hacer una concentración, una jornada que por lo menos se nos aclaren. Por lo que también me gustaría que cuando terminara las exposiciones, la monología del conflicto en Palestina a favor del pueblo palestino y también de las medidas a tomar para ayudar con el fin de conseguir el cese del genocidio que está sufriendo el pueblo palestino.